qué tal amigos excelente tarde bienvenidos una vez más yo soy julio tapia y el día de hoy te traigo un vídeo que muchos ya me han preguntado que cómo le hacía que qué pasos hay que hacer cuando uno tiene tantas aves y pues el día de hoy básicamente quiero explicarte que una de las cosas más importantes con las aves y con todo animal pues es la limpieza entonces lo que yo hago para mantener limpios mis jaulas los aviarios y las voladeras es que yo reutilizo el agua de mi lavadora así es que vámonos a ver este vídeo para que vean ustedes que yo reciclo el agua y con esta agua ya que tiene jabón pues lavo mis láminas pero también riego mis plantas para aquellos que siempre se han preguntado cómo es que julio tiene los helechos todas todas las plantas súper verdes súper bonitas y se ve que no tienen plagas bueno pues yo riego mis plantas con el agua de la lavadora ok tanto la de suavitel como la de jabón yo no veo diferencia yo lo uso igual vean ahí salió un pajarito nuevo así es que vámonos pues básicamente amigos primero que nada inicio apartando el agua vean estoy lavando más ropa esta agua es de antier que se lavó pero ahorita la vamos a usar para lavar las jaulas y va a salir nueva agua también así es que yo aviento o coloco mis láminas de cada jaula tengo como 17 jaulas en el piso para de ahí empezar a mojarlas con la misma agua por cierto mi papá peló el limón porque ya tenía demasiada hoja y demasiada rama que nos lastimaba cuando nos pasábamos pero bueno miren yo les echo agua y las dejo remojar 10 minutos y después con la escoba en escoba normal voy y las tallo la verdad que les comento tengo más de 17 jaulas y tres de ellas son voladeras así es que bueno vamos a enjuagarlas con la misma agua de la lavadora aparte que esa agua al tener jabón y tener suavitel pues me sirve para que tengan se les muera como algún bichito o bacteria que tenga otra de las cosas es que pues ya acabando de esto también lavo mi patio ya que todo se remojo en la verdad que yo lo disfruto mucho porque pongo mi música por eso ustedes no escuchan el ruido de mi pues de mi voz original estoy poniendo el audio después porque pongo mi música a todo volumen mientras estoy trabajando y mi mamá también me está ayudando así es que pues vamos a darle tenemos que tallar todas todas las láminas y volver a mojarlas les digo estoy reutilizando el agua lo que muchos hacen es el agua en canalarla directamente al drenaje y no con esa agua incluso si tú vives en un departamento la puedes guardar y esa la puedes utilizar para ponerla en el baño en la taza cuando haces tus necesidades en lugar de estarle bajando ahorramos mucha agua la verdad que sí bueno pues básicamente ya me acabé lo de la primer tina vamos a sacar la segunda que ya estoy dándole drenaje a la primer tallada de mi ropa en este caso estoy lavando ropa de cama y la verdad que pues nosotros la cambiamos la cama más o menos cada cinco o seis días así es que se limpia seguido y el agua pues no se desperdicia les digo vamos a lavar todo el patio pero si mucha gente tenía la duda esta vean qué bonito está todo súper limpio vean las láminas ya están unas medias talladitas medias viejitas pero todo limpiecito vean ese es un bebé que acaba de salir y se queda dormido ahí a media ramita bueno pues vamos a tallar ahora la grande esta es la que más me da un poco de miedo porque me voy a salir alguna aporna y ya que la puerta la tiene bastante grande en la parte de abajo pero nunca se me ha salido mi mamá también la lava y nunca se nos ha salido así es que bueno estoy súper contento porque los agapornis ya tuvieron crías es la primera vez después de dos años teniendo más de 10 agapornis que me sacan la verdad yo he reproducido de todas las aves que tengo menos los canarios bueno ya me sacaron crías pero no se me logran este también tengo los cebrita o pinzones que también esos no me han sacado pero porque no los tengo en jaula separada estos me decían que los separara pero yo dije se tienen que reproducir también como que no dijo mi tía maría como que de noche no se está de día se puede verdad vean ahí están ellos son los papás y los que están ahí adentro son las crías la verdad una disculpa porque no podía enfocarlo muy bien y mis manos siempre me han temblado mucho para enfocar pero bueno ahí están las crías me parece que son tres la mamá es súper protectora y súper celosa la verdad voy a tratar un día de grabarles un vídeo como se escucha el audio mucha gente me pregunta si aún tengo aproximadamente 100 aves la verdad es que no he regalado bastantes y aparte algunas que pues desgraciadamente llegan a morir pero tengo yo creo que un alrededor de unas 70 más o menos así es que bueno vamos a continuar porque esto no acaba aquí todavía hay mucho que hacer les digo voy a regar las plantas y a lavar todo el patio pero vean ya todo está limpiecito la verdad que estoy bien contento porque cada vez que nos ponemos a hacer esto pues se relaja uno bueno a mí me encanta limpiar la casa con música entonces este como que me relajo como que el estrés sale y bueno ahí hay más crías miren esta parejita tuvo cinco crías bueno pues ahorita vamos a regar todas las plantas así es que de poco a poco con una tinita con una cubeta yo voy echándoles agua y las vamos a regar todas son aproximadamente entre 90 y 100 macetas así es que una por una por eso les digo que reutilizamos el agua de la lavadora directamente de la tina se las pongo y pues bueno ahí están estamos ya terminando vean como todas están escurriendo y también del otro lado pues ya se regaron así es que bueno esta agua se aprovechó para darle vida a estas plantas ahora vamos a tallar el piso y el día de hoy como lavamos dos tandadas de ropa pues vamos a aprovechar para jalar macetas y tallar por la parte de atrás porque recuerden que cada vez que regamos pues lo que va goteando va derramando también un poco de tierra de la de la planta y no me gusta que el piso se vaya manchando de por sí se va manchando con las lluvias y bueno esta casa ya tenía el piso un poco manchado así es que bueno aunque luego de repente me saco el cárcel y le doy una pasada una tallada buena y el cárcel como que blanquea mucho el piso pero de alguna manera bueno ya que me vaya a la casa o de esta casa porque yo rento aquí pues sería darle una blanqueada hay productos blanqueadores para que también le quede muy bien ahí anda mi mamá también en chinga bueno pues aquí ya estamos dándoles de comer también y algo que les encanta también a los pájaros es el pan a ellos les encanta el pan así es que también les vamos a dar un poco de pan para que también coman y vean todas las plantas ya quedaron regaditas la verdad son un chingo pero estoy bien contento porque ya estuvo esto ya ahorita me deja unos tres o cuatro días de no tener que regarlas y ya en otra día que se lave pues volvemos a regar todo vean qué bonito acomodamos aquí ya todo bien limpiecito el piso vean ya está súper súper bien así es que me dio gusto compartirles esto y es la manera como yo aseo mis aves no desperdicio tanta agua vean todas las plantas que tengo amigos la verdad el día que me largue de aquí de esta casa perdón la palabra no sé qué voy a hacer la verdad que siento que me voy a a volver loco cuando nos cambiemos vean aquí ya tienen su agua ya tienen todo ya nada más como les digo ponerles el pan y la verdad que también este quería preguntarle si les gustan estos tipos de vídeos donde vean ustedes como lo que yo hago y les gusta así en cámara rápida les gusta que los graben más lentos que duren más tiempo todo eso me gustaría saber y ojalá y me puedan decir vean ahí está el chiquitín le están dando de comer y está el papá pues limpiándose porque ya le dio de comer y bueno pues ahora sí me despido amigos ahorita van a ver a los pajaritos comer su pan que les digo a ellos les encanta y siempre les he dado pan así es que gracias por su apoyo dedito arriba por favor compartan mis vídeos se los suplico y la verdad que les doy las gracias porque estamos creciendo bastante bien en este canal de blogs recuerden que también el canal de recetas para negocio está activo siempre con nuevas ideas así es que yo me despido les mando un abrazo grande se les quiere un montón y la verdad estoy agarrando el de cariño a grabarles tantos vídeos de todo lo que yo hago para que también me conozcan un poco más bendiciones amonos